Dame la mano, dame la mano, agárrate fuerte, ok, no pasa nada, gritas bien fuerte si quieres gritar, ok, di hola a la cámara, aquí, hola, agárrate fuerte, no pasa nada, solamente vamos a gritar, 1, 2, 1, 1, 1 Te amo, mi amor. ¿Por qué te quisiste subir aquí? Pero ya perdiste tu miedo, hijo. Se miró a toda la ciudad. ¿Ya lo miraste? Se miró a toda la ciudad. Te amo, mi vida. Eres bien vieja. Mírame, eres bien valiente. Te amo. ¿Te quieres vivir otra vez? ¡Qué miedo! No, 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 no.